La acumulación de basura sigue en las calles de Apopa. Sus habitantes están desesperados ante la falta de atención al problema por parte de la alcaldía. En la colonia Vista Bella 1, los desechos sólidos sobresalen en la calle principal. Ya no se aguanta este mal olor. Está lleno de moscas, gusanos y de todo ya no se aguanta. Tanta mosca en primer lugar, gusanos que todos usan también a veces. Y también es el otro, el otro basurero. El problema es que de nada sirve ir y que le digan, sí, ya vamos, pero si no se hacen las cosas, lo mismo que vamos. Pero ¿qué piensa hacer la comuna? Conversamos con su alcalde y dice que el Consejo de la Municipalidad ya aprobó una medida para atender la situación. Y solamente me aprobaron tres camiones y un minicargador o bocat que le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, en este momento, pues, se está contratando a esos y estoy entendido que hasta el día lunes van a comenzar a trabajar ya esos camiones. El 29 de junio, los camiones recién contratados empezarán a recolectar la basura acumulada en las colonias y calles. Caso contrario, los habitantes de la Vista Bella 1 sostienen que irán hasta la alcaldía a tirar las bolsas de desechos sólidos. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.